El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico Inigem realizó el primer foro de fenómenos de remoción en masa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. El evento fue realizado en coordinación con el Servicio Geológico Minero Argentino CEGEMAR, cuyo aporte es fundamental para incrementar la transferencia de conocimiento y el aprendizaje continuo. El ingeniero Bayron Granda, director ejecutivo de Inigem, dio inicio a la jornada e hizo un llamado para que instituciones públicas, privadas y la academia trabajen de forma conjunta para una adecuada prevención ante los desastres naturales. Es aquí donde el conocimiento, la investigación y el trabajo técnico-científico recobran importancia y se constituyen en fuente e insumo para el establecimiento de normas y alertas tempranas que permitan reducir los posibles impactos de los llamados fenómenos culturales y son fuente e insumo para el desarrollo de mecanismos de planificación que ayuden al ordenamiento territorial. La ponencia sobre la importancia del estudio de los fenómenos de remoción en masa estuvo a cargo del ingeniero Camilo Torres, quien además detalló los proyectos y productos obtenidos por el Inigem en esta área. El ingeniero Dani Burbano expuso sobre la importancia de la geotecnia en los estudios de fenómenos de remoción en masa. Finalmente, el licenciado Luis Fouquet, representante de CEGEMAL, como resultado de la cooperación técnica entre las dos instituciones y luego de una breve visita de campo, presentó una identificación de rasgos geomorfológicos que indican inestabilidad y una constatación de la peligrosidad geológica de algunos sectores de Manaví afectados por el terremoto del 16 de abril del presente año. Además, el licenciado Fouquet, entre las actividades previas al evento, compartió una ponencia con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana acerca de fenómenos de remoción en masa, resaltando la importancia del estudio geológico y geomorfológico previo al ordenamiento territorial. Fouquet resaltó además la importancia de continuar estudiando este tipo de fenómenos, sobre todo en el Ecuador que cuenta con los factores orográficos necesarios para que los fenómenos de remoción en masa se presenten con mayor frecuencia. Ecuador es un lugar donde los procesos geológicos son tremendamente activos. Por lo tanto, la tarea del INIGEM es inmensa y de una responsabilidad muy grande, porque prácticamente todos los municipios, todas las poblaciones están instaladas en áreas que tienen efectos geológicos a veces adversos, deslizamientos, sacudidas sísmicas, vulcanismo. Por lo tanto, el INIGEM tiene una labor realmente de muchísima responsabilidad tratando de definir, digamos, esas áreas con peligro, con riesgo para el establecimiento futuro de poblaciones. Y además tiene la responsabilidad de educar a la población en cuanto a todos los procesos activos, sobre todo la población ubicada sobre laderas. Tiene que tener mucho conocimiento de los procesos activos, todos los procesos de ladera que pueden llegar a afectarlos. O sea, no solo la tarea de investigación, sino que también la tarea de educación debería ser parte del INIGEM, lo cual es, digamos, una tarea muy importante. Los municipios deben solicitar, por ejemplo, al INIGEM, el hecho de que en todas esas zonas se hagan mapas geológicos y geomorfológicos de detalle. O sea, es necesario mapas de detalle. Yo no puedo hacer un mapa de ordenamiento territorial en base a un mapa 100.000 o 200.000. Tengo que hacer mapas de detalle que se ubiquen, digamos, en la zona donde se piensa instalar población, mapas 25.000, mapas 10.000, mapas de detalle geológicos y geomorfológicos. Son la base para todos los demás mapas que requiere el mapa final, que sería el de ordenamiento territorial. La información generada por el INIGEM es pública a través del visor geográfico y facilita a las autoridades la toma de decisiones en temas de ordenamiento territorial. INIGEM, investigación para el desarrollo.